¿Y el peor recuerdo que tengas del que te trajes o que fuese derivado del mundo de la competición? ¿El peor recuerdo? Pues mira, te he dicho que el campeonato de Europa fue el mejor recuerdo, uno de los mejores recuerdos como campeonato. Luego, una semana después, gané en Portugal, en peso pesado, un internacional, que fue cuando ya tenía acceso al carne pro. Pero, pues el peor recuerdo fue el día siguiente, que dije, hostia, es que en ese momento dices, es un pro, pero para mí no tiene consideración de pro, pero fue como, esto, ¿qué hago? Dije, esto no, de una sensación absoluta de pérdida, tío, de falta de objetivos, de decir, bueno, ya ha llegado, o se supone que ya había llegado, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Y tomé la peor determinación de mi vida, que fue seguir compitiendo, no descansar. Y empalmar campeonatos y campeonatos y campeonatos. Eso fue un error brutal. Entonces, pero he tenido momentos, o sea, para mí, fíjate, los malos recuerdos no van relacionados con un mal puesto, sino que, bueno, a veces es un berrinche. Pues, dices, he quedado tercero y tendré que haber quedado primero o segundo, he quedado quinto y tendré que haber quedado tercero. Pues te mosqueas, pero no tengo mal recuerdo, eso forma parte del deporte, esos berrinches, ¿no? O yo lo entiendo así. Pero con mal recuerdo ese, con mal sabor de boca al decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya lo tengo. O se supone que ya lo tenía. ¿Ahora qué? Y siempre lo digo, tío, digo, realmente, tío, pensamos que la felicidad, es como los escaladores, pensamos que la felicidad en el mundo del deporte está en la cumbre, y cuando llegas a la cumbre te das cuenta que la felicidad era el camino hasta la cumbre. Claro. Que todo el mundo, evidentemente, o sea, todos queremos ganar y hay que competir para ganar, pero te das cuenta que en el caso hipotético de que algún día llegues a ese objetivo, te das cuenta que la felicidad no era el objetivo, sino tanto la pelea por el objetivo, lo que has ido haciendo por el objetivo, y que el premio probablemente, siempre lo digo, es el hombre en el que te has convertido. En esa pelea, en ese día a día, en ese levantarte, el decir, no sé si lo voy a conseguir, pero yo de todo modo voy. Creo que es algo en lo que estamos en el 90% de los culturistas. En esa incertidumbre, te das cuenta que es donde está el verdadero disfrute. Porque una vez ya, dices, venga, ya he conseguido lo que quería, ahora qué consigo, ahora qué hago, cinco kilos más, otro campeonato, ya es algo más, ya no es lo que te has propuesto en un primer momento. ¡Gracias! ¡Gracias!